Todavía está a tiempo de buscar su copia de Así Suena Mi Navidad. Grávese eso, Así Suena Mi Navidad, de WIPR Production. Una colaboración entre 14 artistas, entre solistas, agrupaciones que recorren el sabor de la temporada que le gusta a Denise, que me gusta a mí, que le guste a ustedes. Esta temporada festiva con varios géneros musicales, Denise. Hoy recibimos en Noticias 360 al grupo Caribbean Tenors que interpretan Villancico Yaukano. De la autoría de Amaury Beray, en la producción de WIPR. Buenos días. Qué bueno también. Qué bueno. Y en las voces de ustedes, ese Villancico se debe escuchar fantástico. El Villancico Yaukano es como Navidad Villancico Yaukano, tiene que estar ahí. Eso sí, y tuvimos el reto de cantarlo en este disco, que está Dani Rivera en el disco también. Y Dani es como la voz oficial del Villancico Yaukano, claro. Y para nosotros fue un reto grande hacer esta nueva versión del Villancico Yaukano y compartir con todos estos artistas en este disco. Y es literalmente eso, una nueva versión. Tuvieron que armonizar voces, ver cómo entraba cada cual, cómo se daba eso. ¿Cómo se dio eso? Adaptamos algo, ópera, pop y elementos más musicales en cuanto a música clásica, como coro y eso suena bien. Armonización, quién tiene la melodía, quién va a unirse a dúo en el mismo Villancico y luego los cuatro, el final. Y coge primera voz, segunda voz, ese tipo de cosas. Yo no soy muy experto en eso, pero me imagino que algo así va. De verdad que sí, que es mi admiración. Aquí tenemos nada más y nada menos. Yo estoy loca por escuchar esto. Digo, yo he escuchado algunas cuantas canciones. La realidad es que está súper diverso, súper, de verdad recomendado. Es importante que el disco acaba de salir. ¿Anoche? Llegó anoche, llegó anoche. Llegó anoche, está en las tiendas Mesalvé, en las farmacias del pueblo, lo pueden conseguir. También sale el especial el domingo por aquí por WPR. Domingo 18. Muy bien. A las 7 de la noche, usted no se la puede perder. A las 7 de la noche, que va a estar ahí en vivo cantando. Punto de encuentro. Ustedes saben que esta producción se le ha puesto todo el corazón. Reunir a este grupo de personas se le ha puesto mayor disposición. Ahí tenemos a Fernando Ramos que le ha puesto. Imagínate su vida, su trasnochada, toda su entrega para que esto se logre. Obviamente, un concepto, una iniciativa, doctor Rafael Batista Cruz, nuestro presidente. Y un deseo inmenso, inmenso, de que ustedes reciban calidad musical durante esta Navidad, que es lo que siempre deseamos y es lo que ustedes van a obtener. Este es el primer proyecto que estamos aquí colaborando con WPR. Y ya nos dicen que vienen unos cuantos de camino. Así que van a estar escuchando más del grupo también, que estamos ahora en proceso de grabación. Nosotros somos cuatro, el grupo es de cuatro integrantes. Uno se quedó dormido. Debe ser, debe ser lo más probable. O está ronco, si no tiene amor no puede venir. No puede venir. Entonces, pues, estamos en ese proceso de grabación y van a estar escuchando pronto de los candidatos. Bueno, pero ustedes están acá y nosotros nos vamos a desaprovechar esta botina, ¿verdad, Denise? Les vamos a hacer una maldad. Una solicitud. Sí. Yo creo que a Capela ustedes nos pueden dar un privilegio, aunque sea estos segunditos de ese video. La hora no es excusa para nosotros que nos levantamos a las tres. El pan de cada día. Bueno, pues, ¿cómo lo hacemos? ¿Con conteo y todo? ¿Vamos a hacer el final? Vamos a hacer el final. Al niño recién nacido, todos le ofrecen un don, yo como no tengo nada, le ofrezco mi corazón. ¡Guau, guau! ¡Está buenísimo! Los aplausos aquí, yo sé que ustedes en su casa también, amigos. Estamos muy impresionados. No se olviden del nombre de la producción Así Suena Mi Navidad. Está espectacular para cualquier gusto, de cualquier evento, cualquier encuentro que tenga familiar esta Navidad. Tiene de todo. Salsa, merengue, reggaetón. Estas voces maravillosas. Es tremenda producción. Gracias a ustedes. Mucho éxito. Y en todos sus proyectos personales también. Muchas gracias. Más información sobre ustedes. Bueno, nos pueden gozar ahí. Facebook. A través de Facebook, Caribbean Tenors. Así es sencillo. A su sencillo, ahí está toda la información. Tremendo. Y ahí está el cuarto integrante que no llegó. También. Así que gracias por estar acá. Felicitaciones, muchos éxitos. Vamos a pasar con Malfi. ¿Sí? Vamos a pasar con Malfi. Vamos a pasar con Malfi. Vamos a pasar con Malfi.